¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! Pero antes de todas estas cosas, saben que tienen que ponerse un stop, una pausa y hacerse su whole moment de la semana. Que en mi caso es de hibiscus de Starbucks, regalado por mi hermosa alumna Pauli. Ustedes que están tomando whiskycito, fernecito, técito, matecito, chocolatada, leche de almendras, leche de coco. Déjenme ahí en los comentarios qué están tomando para saberlo. ¡Ay, no cambié las luces en fondo! ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy voy a hablar sobre cómo empecé, cómo llegué y cómo sería mi punto de vista, mi opinión sobre la dieta keto o la alimentación keto o la cetogénica. Cómo le gusten llamarla o cómo la conozcan. En mi caso, la conocí allá por el 2017. Cuando me compré un libro que se llama Cerebro de Pan, estaba sintiendo que quería dejar de comer harinas. Yo tengo un problema en el cual subo muy rápido, bajo muy rápido. Soy una persona súper ansiosa y mi ansiedad pasa por la comida. Y yo no puedo comerme una factura, me tengo que comer 15. No me puedo comer dos empanadas, me tengo que comer 10. No me puedo comer un chocolate, me tengo que comer la caja entera. Entonces necesitaba como que de algún lado mi alimentación ayudara a bajar esa ansiedad. Lo leí, es de un neurólogo. Empieza a hacer un montón de investigaciones y se da cuenta que la harina es el problema. Que hace que tengamos un montón de enfermedades y un montón de problemas a nivel corporal. Empieza a hacer un montón de investigaciones y llega que es mentira también que la grasa nos da todo lo que dicen que la grasa nos da. Sino que eso también el problema es de los carbohidratos. Y empieza como a hacer como un montón de estudios médicos. Obviamente estos estudios a la industria alimenticia no le conviene. Porque si yo te digo, deja de comer azúcar, deja de comer harina, se traen todos los alimentos. Entonces el chavo llega al pensamiento de que si dejas de comer harinas y azúcares te ayuda. Si sos hiperquinético, te ayuda si tenés Parkinson, te ayuda si tenés hígado graso, te ayuda si tenés alto el colesterol. Te ayudan un montón de cosas. Obviamente si sos diabético, obviamente si sos celíaco, si sos intolerante al gluten. Y que da muchos beneficios. Me parece un flash. Y automáticamente dejé todas las harinas, no las azúcares porque me parece muy extremo. Entonces dije que voy a empezar a comer como un celíaco. Tipo todo sin pack. Fui feliz, fui feliz comiendo así. Me encantó. ¿Cuál fue el problema? Empezó la pandemia. Volví obviamente a todas las harinas y subí 18 kilos. Llegué a pesar 110. Nunca en mi vida había pesado 3 cifras. Me pareció un montón. Me hizo mal. Pero ¿cuál era el problema? Yo estaba comiendo 5 o 6 comidas al día. O sea, era como, no, 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 no podía empezar a comer lechuguita con pollito. Necesitaba una alimentación que me permitiera comer. Y ahí me acuerdo de ese libro y de la dieta cetogénica que no tenías límites. No es comer solamente 100 gramos de pollo, 50 gramos de fideos y todas las verduras que quieras. No, era una alimentación súper restrictiva, muy restrictiva. Que no podés comer nada de todo esto y sí todo esto. Pero no había problema con la cantidad. Eso era lo que yo me acordaba. No digo que sea así. Vamos por parte. No empiecen a barriar en los comentarios antes de llegar al X de la cuestión. Entonces dije, wow, vuelvo a leer esa parte del libro por internet. Porque yo en la pandemia estaba en Córdoba, no estaba en mi casa, no lo tenía el libro conmigo. Y dije, interesante. Y estuve por más de un mes investigando a gente en YouTube que la estaba haciendo hace años. Gente conocida mía que la estaba haciendo hace muchos meses. También empecé a leer artículos, libros de médicos. No solamente de gente que la hace, sino de medicina. Por Instagram, bla, bla, bla. Y dije, voy por acá. Obviamente es difícil. Ningún azúcar, sea natural o no natural. Ningún tipo de harina. Basarse a full en las grasas saludables. Entonces tenía su complejidad. Pero dije, basta, me tengo que mentalizar. Porque es mi cuerpo, o sea, es mi auto. Una vez un médico me dijo, ¿qué nafta le querés dar a tu cuerpo? ¿Una buena o una mala? Y no solo eso, sino que yo después de leer esta alimentación. Y leer que los lácteos y las harinas y las azúcares ayudaban a la alergia. A tener mocos y un montón de cosas. Me acuerdo que mi médico en el 2014 me había dicho que mi alergia repercutía en mi hígado. Y que si yo consumía azúcares, lácteos y harinas, iba a estar peor de la alergia. Yo en ese momento le dije, sí, 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 bla, 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 bla. Empecé a hacer la alimentación cetogénica. Los primeros 15 días la pasé muy mal. Muy mal. O sea, es la verdad. De mal humor, dolor de cabeza, molesto. Sentía que todo me molestaba, que todo me pasaba mal. O sea, como que no, 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 no estaba como en una nube negra. Como si todo fuera feo, todo fuera terrible, nada fuera lindo. O sea, que... Estaba infumable. Pobre mi madre que me tuvo que aguantar. Porque la verdad que estuve insufrible. Me puse a leer y claro, lo que yo estaba haciendo era una desintoxicación. Y ahí un médico lo pone a la misma altura que la cocaína. O sea, la adicción al azúcar y la harina es la misma. Y sí, yo tenía abstinencia. Pero dije, voy a seguir. Debe ser la primera parte, debe ser el primer tramo. Dale, aguanta. Y después de esos 15 días, fue la gloria. Se me fueron los mocos, la alergia, el dolor de cabeza. Se me fue el cansancio. La energía súper equilibrada constantemente. O sea, fue un cambio zarpado. Me sentía mucho menos ansioso. Me sentía menos como... Tipo, menos perro caniche. Pero a la vez, me sentía como activo y con energía. Y ahí es cuando también seguí investigando. Y me enteré que se llama dieta cetogénica. Porque nosotros, en nuestro cuerpo, tenemos cetonas. Que es como si fuera nuestro combustible natural, que el cuerpo lo tiene. Pero al consumir los carbohidratos, es como que las dormimos. En cambio, estas cetonas, si nosotros no consumimos carbohidratos, se activan. Y por eso se baja rápido de peso. Porque estás usando las grasas que comes de nafta. Entonces, empezás a bajar. Pero más allá de lo estético o de lo físico. Porque yo no buscaba eso. Era sentirme bien conmigo. Era no cansarme. O sea, yo no podía caminar con 110 kilos. Era todo un malestar constante. Y ahora, eso no sucede. Vale aclarar que yo la empecé el 25 de septiembre a la alimentación. Hoy es 5 de octubre. O sea, ya hace un año. Yo en julio empecé análisis de todo. Por el COVID. Tengo los valores de azúcar súper bajos. Los de grasas súper bajos. Comiendo carne, pollo, pescado, bacon, crema de leche, manteca. No tengo el colesterol alto. No tengo triglicéridos altos. O sea, es un flash como nos hacen creer que lo que te hace mal es una cosa cuando en realidad es otra. Alimentación es antiinflamatoria. Últimamente estoy comiendo papa y me inflama de una manera terrible. Estuve comiendo helado común y me llené de granos. Después de un año tengo que consumir. Es un antes y un después. Porque después, cuando comes ese tipo de alimentos y no querés volver a sentirte así. Pero ¿qué pasa? Cuando vos vivís comiendo eso, le echás la culpa a otra cosa. Que te dole la cabeza por culpa de esto. Que tenés los mocos por culpa del cambio de clima. Que tenés esto por culpa del otro. Y le empezás a echar culpas a otras cosas externas. Y no. Es por lo que estás consumiendo. Obviamente cada cuerpo es distinto. Yo no le recomendaría a cualquiera hacerla, hacerla, hacerla. No. Cada uno tiene que investigar. Tiene que fijarse. Tiene que buscar. Pero a mí me cambió la cabeza. No tengo la ansiedad que tenía antes. No tengo el hambre que tenía antes. No tengo la desesperación que tenía antes para comer. Yo ahora puedo pasar horas sin comer. Cosa que antes no me pasaba. Antes lo primordial en mí era la comida. ¿Qué comemos? ¿Qué desayunamos? ¿Qué merendamos? ¿Qué almorzamos? Ahora es como, bueno, si no hay esto, no puedo comer, bueno, listo, me hago un té, me tomo un mate. No tengo esto, bueno, me como una almendra. No tengo esto, bueno, me como una feta de queso. Como que no es el centro de mi vida la comida como antes. ¿Por qué? Primero, porque no estoy comiendo cosas que son adictivas, como comí antes. Segundo, porque como como cosas mucho más sustanciosas, puedo aguantar un lapso de tiempo mucho más grande. O sea, si yo como como debería ser, con las grasas saludables como deberían ser, yo puedo pasar horas sin comer. Y empezás a leer todas las etiquetas y todo tiene azúcar, todo tiene leche. O sea, es terrible las cosas que no nos cuentan y que nos mienten. El azúcar tiene más de 30 nombres distintos. Por eso es súper importante la ley de etiquetados. Debería salir ya para que uno pudiera saber qué está comiendo. Quería contar mi experiencia, quería contar mi punto de vista. Yo estoy re contento, estoy muy feliz. Para mí todo es reemplazable, no extraño nada. Lo importante es que me siento bien, me siento feliz, me siento cómodo con cómo me siento más allá de lo estético que es para mí. Cualquier duda que tengan con respecto a esto, me gustaría que me lo dejen en los comentarios para yo poder respondérselos, contarlos y chusmearlos. Me parece que está bueno que la gente que la vive y que la hace, puede dar un comentario mucho más cercano a quien opina desde afuera porque cree que es mala. Así que cualquier duda, consulte lo que tengan, déjenme acá en los comentarios que yo se los voy a responder. Hasta acá llegó el video de esta semana, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan y qué creen con respecto a la alimentación. Si les gusta, si no les gusta, si la conocen, si no la conocen. A ver si podemos chater un poquito ahí en los comentarios del video. Saben también que me pueden seguir en mi Instagram que es jodelabadok, donde subo historias, quejas, reels, etc. Y también en mi TikTok que es jodelabadok. Y claramente suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta, ver todos los videos y todas esas cosas que les pedimos los youtubers porque nos ayuda un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre, en serio se los agradezco un montón. Que tengan una hermosa semana, pásanlo bien, disfruten, hagan lo que aman, que es lo más importante como les digo siempre. Y nos vemos en el video de la semana que viene.